Una nueva partida Sacamos el niño ¡Itschak! Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Es el VIP ¿Cómo que el VIP? Eh... no sé Pero tienes balas infinitas, ¿no? Sí Esta ¿Lo mataste? Sí Eso es porque yo soy muy bueno Y yo soy un ataque Él está ahí adentro Uy, no No Pufas, no ¡Docú! ¡Yo brinqué! Plátano No manches, soy diamante O sea, ayer te tocó uno de diamante Y uno mágico Hoy te tocó uno de diamante otra vez O sea, ¿qué más quieres? ¿Dinero? ¿Y qué pasa si yo gano tres Tres? Eh... Mágicas Dos púrpuras Imposible Yo sé Pero tres diamantes Te quedaste guiado ¿Para qué sirve eso? Bueno, vamos a terminar el video aquí Oye No, no, no Oye, lleva tres minutos, nada más Ok Tres minutos Nomás unos minutos más Ya sé Como diez Sí Como unos tres o dos Partidas más Y... Creo que así está bien Creo que la pusiste mucho Sí Ahí está Y... ¿Eres gusta más? Te guío Que guío x x x Šx No lo sé No lo sé No, no Nosotros No ca Espera, da 4, vámonos, no controla, mejor hay que ponerlo en otra, en otra oye, ya, no se oye nada, y oye, hay que ponerlo en otra porque así va a ser imposible ganar una partida, yo lo voy a poner en otro, una otra vez, y oye, hay que ponerlo en otra, 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 vamos a ver si yo quiero algo bueno como un sheriff, sheriff, a volver, yo te amo, yo voy a matar al pai, uy, sí, no, lanzarle, ay, no, alguien me atrae, ah, sí, está afuera, él está disparando a él, hola, hola, ¿quién falta? no sé, o ahí está, hola, hola, con un fecho, mira, 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 es frail, pero si le quitas la r, fail, sí, sí, es un fail, cambrat, cambrat, qué es cambrat, eh, como acampamento, o, y, que me está diciendo que yo soy un brat, todo lo son, todo lo son, no, es que te trae de mi vida, él no sabe que todo lo son, que no te trae? ¿le un su caído? lo otro, eso, ah, esa para una babana, chica, no manche, eso ya, nooo, se mató, Y te mató Y se marchó Y son con ella Creo que va a ganar él Sí, yo también No Uff, manches Guaya Él, te dije Mataron ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde? ¿Lo mataste? ¿Qué? Eres un asesino, mamá Eres un asesino Asesina, se dice Asesina, misma cosa No, porque soy mujer y es con A Y nada más es un bicho Oye, ya llevas cuatro veces en este día que eres mujer ¿Me puedes encontrar aquí? Creo que ese es el asesino ¿El robot? Sí Es un robot, niña, creo Nena Niño Creo que es niño, no es niña ¿Están los dos jugando en el mismo tiempo? No Pero puede, ¿no? ¡Lo sabía! Sí, sí, sí podemos Pero no tengo una computadora ¿Y con esa, esa no se puede? Yo la estoy grabando Aquí es el final del juego ¡Adiós!